Y llegó el viejo del sombrerón, un día con ángel Dicen que es vino atento pero es un rojo, va mi carrito, es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera, hoy es mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida, él nunca ha tenido queja, cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Y goza la cumbia, así Señorita, a la orden, ¿la llevo? No gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Yojuta, no me diga, que viejo tan afortunado Mire, allá llegó Bea El viejo del sombrerón, ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón, para conseguir mujeres El viejo del sombrerón, ¿será que tiene secretos? El viejo del sombrerón, ese viejo si la mueve Vaniemba y su cumbia con ángel Voy a comprar un sombrero, un sombrero bingalón Pasele la competencia al viejo del sombrerón El viejo del sombrerón, señorita de mi alma Tengo una preocupación, porque estoy tan entregada al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentro parada en la puerta, me lanza un piropo y me toca el pito Pi, 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 es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pi, 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 siempre vivo pendiente Pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, 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 siempre vivo pendiente Pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, 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 ya me tiene amañada Con el pi, pi, con el pi, pi, con el pi, pi Me toca el pito Pi, pi, me tiene amañada con el pi, pi Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonre conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Pi, 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 esa cada ratito Que pasa el viejito y me toca el pito Pi, 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 esa cada ratito Que pasa el viejito y me toca el pito Pi, 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 siempre vivo pendiente Pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, 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 siempre vivo pendiente Pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, 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 ya me tiene amañada Con el pi, pi, con el pi, pi Con el pi, pi, con el pi, pi Me toca el pito Pi, pi, me tiene amañada Con el pi, pi Y se va El viejo del sombrero Y se va Y se va con ángel Y se va con ángel